Lectura del Santo Evangelio de hoy, miércoles 27 de enero de 2021 Primera lectura Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre y jamás, un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios Salmo responsorial Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedeque. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedeque. Desde Sion extenderá al Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedeque. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedeque. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedeque. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedeque. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, cayó algo al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y, por la falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta, o del sesenta, o del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, A ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, solo se les presenta en parábolas. Para que, por más que miren, no vean. Por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entienden esta parábola? Pues, ¿cómo van a entender las demás? Además, el sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra. Pero, en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, las acogen con alegría. Pero no tienen raíces. Son inconstantes y, cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra. Pero los afanes de la vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se quedan estériles. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por 1. Palabra del Señor. Apreciada comunidad, gracias y gracias por estar presentes en el Santo Evangelio de hoy. Por favor, no olvides compartirlo con tus familiares y amigos para que todos seamos bendecidos. El Evangelio de hoy, Marcos empieza otra sección, con cinco parábolas que describen algunas de las características del reino que Jesús predica. La primera es la del Sembrador, que el mismo Jesús luego explica a sus discípulos. Por tanto, Él mismo hace la humilía aplicándola a la situación de sus oyentes. Se podría mirar esta página desde el punto de vista de los que ponen dificultades a la palabra, el pueblo superficial, los adversarios ciegos, los demasiado preocupados de las cosas materiales. Pero también se puede mirar desde el lado positivo. A pesar de todas las dificultades, la palabra de Dios, su reino, logra dar fruto y a veces muy abundante. Al final de los tiempos y también ahora en nuestra historia, podemos aplicarnos la parábola en ambos sentidos. Ante todo, preguntémonos qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la gracia que Dios nos comunica. La semilla de su reino, sus sacramentos y en concreto, la palabra que escuchamos en la Eucaristía. Un 30, un 60, el 100%, el 100 por 1. ¿Qué es lo que impide a la palabra de Dios producir todo su fruto en nosotros? Las preocupaciones, la superficialidad, las tentaciones del ambiente. ¿Qué clase de campo somos para que esa semilla que por parte de Dios es siempre eficaz y llena de fuerza? A veces la culpa puede ser de afuera, con piedras y espinas. A veces de nosotros mismos, porque nosotros somos mala tierra y no abrimos del todo nuestro corazón a la palabra que Dios nos dirige, a la semilla que Él siembra lleno de ilusión en nuestro campo. También haremos bien en darnos por enterados de la otra lección. Jesús nos asegura que la semilla sí dará fruto, que a pesar de que este mundo nos parece terreno estéril, la juventud de hoy, la sociedad distraída, la falta de vocaciones, los defectos que descubrimos en la iglesia. Dios ha dado fuerza a su palabra y germinará contra toda apariencia. No tenemos que perder la esperanza y la confianza en Dios. Es Él quien en definitiva hace fructificar el reino, no nosotros. Nosotros somos invitados a colaborar con Él. Pero el que da el incremento y el que salva es Dios. Dios, reflexionemos, queridos hermanos. ¿Permitimos que todos los regalos de nuestro Dios, que nos da como semilla, germinen en el terreno fecundo de nuestra vida como frutos de bien? Señor Jesús, te ofrecemos nuestra vida como terreno para ser cultivado. Abónala con tu amor y deposita en ella las semillas de paz, la esperanza, la caridad y la reconciliación. Amén. Querida comunidad, le recordamos que iniciamos todas las noches nuestro rezo por sus intenciones o peticiones. No olvides dejar la tuya acá debajo en nuestra caja de comentarios. Bendícenos suscribiéndote a este canal y dale like a este video. De esta manera nos ayudas a avanzar en este hermoso camino de llevar la palabra de Dios a todos los hogares. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias hoy día, como todos los días, por permitirme ver un nuevo amanecer, por darme salud, fuerzas y esperanzas para levantarme y enfrentar al mundo. Te doy gracias por el desayuno con que me alimento. Te doy gracias por los seres queridos que tengo, por despertarme y tener una cama y un techo. Gracias por todos estos regalos que me has otorgado y bendíceme para que nunca me falte nada. Estoy, Padre, eternamente agradecido, porque cada día representa una nueva oportunidad que tú me das. Y espero tu guía para aprovecharlo y servirte. Amén.